Música Esta carrera Estabandetas con cierta edad y un poquito más entrenados Que los pequeños Música 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 Al paso por meta Completarán la única vuelta Que van a dar a este circuito Y luego tendrán que dar Dos vueltas completas De la grande Pasando por aquí dos veces más Música 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 Venga, muy bien. Vamos, venga, venga. Hay que sufrir un poquito, nada más, venga. Una vuelta nada más queda, venga. Déjate in puesta abajo. Lájate, quita los frenos. Vamos, tiempo. Venga, muy bien. Venga, venga, hay que dejarse ir después. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, aprovecha la puesta. Venga, vamos, vamos. Para recuperar. Man, du springe bra. A ver si el corredor todavía no queda esta vuelta completa. Pasa por meta del segundo corredor. Si te llena, esto tienes más agujero, con un esfuerzo. Para apoyarse igualmente, con un ritmo. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Venga! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Venga, vengan! ¡Venga! ¡Vamos, Pepe! ¡Vengan! ¡Vengan, coño! ¡Dicimula que sea! ¡Sí, claro! ¡Dicimula que aquí... ...y afrontan sus últimos metros! Muy bien, fuerte aplauso Buen ritmo este llevado Pasa por meta, YouTube Guarigawa Bienvenido a la mamá, muy bien ¿Ya dormido? ¿Ya dormido? Están apretando el segundo Para su lado Para aduñar en unos segundos a ese kilómetro Muy bien Mi primer cuento para Tone de Durán Siguiente categoría Junior Femenino ¡Gracias!